y así damos la bienvenida al vigésimo octavo congreso nacional de geoquímica 2018 es notable la riqueza y variedad de temas a desarrollarse durante los cuatro días del congreso y por ello las extraordinarias oportunidades de intercambio y diálogo en las más de 100 ponencias tres conferencias magistrales y dos sesiones especiales permitirán que el encuentro de investigadores sea posible en este recinto es el museo de arte abstracto manuel perguérez vamos a tener como cada año un muy buen congreso vamos a tener buenas discusiones con las presentaciones de los estudiantes colegas pero también creo que vamos a traer tenemos profesionistas que están aquí para visitándonos y creo que este año en conjunto con la sesión especial que tenemos parte de la geología del oeste de méxico que van a tener el miércoles su sucesión van a discutir todas sobre la geología creo que vamos a tener ahí un caso muy interesante entonces pues bienvenidos y gracias de venir sabemos que es el vigésimo octavo congreso nacional de geoquímica van a estar los expertos en el estudio de la ciencia de la tierra son 110 ponencias 50 investigadores y son de diferentes artes del país les damos la bienvenida a la gente que viene de la universidad de la california al presidente que nos acompaña de yucatán de coahuila de sonora de luisit de la unam y por supuesto dar un reconocimiento a los patrocinadores del evento que gracias a ellos podemos llevar a cabo este tipo de entrenamientos